¡Adiós! Adiós, decido adiós y me dan ganas de llorar Y un corazón que alguna vez hubi細ado la ciudad ¡Adiós! En la rosa de ayer Al mes, en la vera de los ojos La perdura me pedí, me compré el corazón Con mucho, mucho que perdí Quiero tu voz, la nieve negra de tu voz, que envuelve siempre el adiós, y me volumbrea. Tu voz canta, la grisa es mi canción, mira y mira tu dolor, me condena a vivir desangelada como un pájaro atrapado en el país. Tu voz canta, la grisa es mi canción, mira y mira tu voz, que envuelve siempre el adiós, y me gatilla en el corazón, y ya es una obsesión. Adiós, ya me pegó, con el índice de tu piel, y es triste ver como tu voz se va a llevar por un día bien. Adiós, ya me pegó, con tal que importa si una vez, por camuflar mi maldad, se me olvidó quererte bien. Adiós a tantas cosas del ayer. Adiós, ya me pegó, con tal que importa si una vez, por camuflar mi amor, que envuelve siempre el adiós, y me volumbrea. Adiós, ya me pegó, con tal que importa si una vez, por camuflar mi amor, que envuelve siempre el adiós, y me gatilla en el corazón, y ya es una obsesión. Adiós.